Demet y Can son infelices ahora. Quizás porque las experiencias por las que pasó cada uno de ellos que no los dejaron felices las dejaron solo soledad. Quizás fueron precisamente estas experiencias negativas las que les hicieron comprender que el éxito solo se puede lograr juntos. Serán felices. Espero que superen este difícil proceso y si esto es cierto, el hecho de que Can sea cristiano no debería arruinar sus sentimientos. En cualquier caso tienen orígenes comunes y esto los unirá para siempre. Cuando las personas tienen buenos valores en su interior, nunca se sentirán como ellas mismas. No se sentirán lejos. Les deseo un mundo propicio y lleno de paz. 1. La infelicidad de dos personajes, Metin señala que Demet y Can son infelices. Se sugieren experiencias negativas como motivo de esta infelicidad. Esto refleja la realidad de que las personas pueden encontrar dificultades en sus vidas y esas experiencias pueden influir en la felicidad. 2. Éxito juntos, el autor sugiere que Demet y Can, superando juntos estas experiencias negativas, pueden hacerlos más felices. Esto refleja la idea de que las personas pueden fortalecer sus relaciones y crecer juntas superando desafíos. 3. Religión y origen común, el texto afirma que el hecho de que Can sea cristiano no debe afectar esta relación. Más bien, sus orígenes comunes lo subrayan. Esto significa que las personas pueden tener diferentes religiones o culturas pero permanecer cercanas entre sí a través de valores y compromisos compartidos. 4. Buenos valores y lealtad, el autor dice que las personas deben sentirse cercanas cuando tienen buenos valores dentro de sí mismas. Esto refleja la idea de que los valores y el carácter personal les pueden dar forma a las relaciones. 5. Deseo optimista, el texto finaliza con un deseo de mundo y un tono de esperanza. Esto expresa el deseo del autor de un mundo mejor y más paz. 6. Desarrollo del carácter, Metin enfatiza el desarrollo del carácter de Demet y Can. Las experiencias negativas que viven pueden moldear su carácter y contribuir a su maduración. Esto resalta los efectos del crecimiento personal y la maduración en las relaciones. 7. Religión y tolerancia, el texto afirma que las preocupaciones sobre ser cristiano reflejan una perspectiva de que las diferencias en religión y creencias no deberían dañar las relaciones. Esto enfatiza que las personas con diferentes creencias deben respetarse y ser tolerantes entre sí. 8. Unidad de la humanidad, el texto enfatiza los valores humanos comunes que Demet y Can comparten como seres humanos con la expresión de orígenes comunes. Esto sugiere que la humanidad común de las personas puede crear un vínculo a través del cual permanecen conectadas a pesar de sus diferencias. 9. Optimismo, el autor concluye el texto con una nota positiva y expresa la esperanza de un mundo mejor. Esto refleja esperanza y una perspectiva positiva. Por supuesto, continuemos nuestro análisis. 10. Relaciones humanas, Metin se centra en la naturaleza humana de las relaciones entre Demet y Can y la complejidad de las relaciones humanas. Afirma que las personas pueden encontrar negatividad que experimentan juntas, pero estas experiencias pueden fortalecer sus relaciones. 11. El papel de la fe, el texto aborda la preocupación de que Juan pudiera convertirse en cristiano. Esto refleja una reflexión sobre cómo las personas con creencias diferentes pueden afectar sus relaciones. Al mismo tiempo, las personas pueden entenderse y respetarse mutuamente incluso si no comparten sus creencias. 12. Un futuro optimista, el texto concluye con el deseo de un mundo mejor. Esto expresa la confianza del autor en un futuro positivo. Una perspectiva optimista es un elemento importante para superar los desafíos y crear un mundo mejor. El texto trata temas universales como las relaciones humanas, las creencias, cómo superar experiencias negativas y la esperanza de un futuro mejor. También presenta un mensaje positivo, que refleja una perspectiva en la que las personas pueden apoyarse mutuamente y realizar cambios positivos. una pandemia. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!